Toda la gente hermosa por el público que son parte de nuestro aniversario, nuestro túnel 45 años de historia de Brogo. En el caso mío realmente yo no quería que siguiera este camino porque es un camino que conozco bastante bien, lo he andado por 45 años, sé lo que significan los principios. Realmente en su momento no derrumbó, bueno al menos a mí, al grado inclusive de querer dejar un musical porque de alguna manera u otra o psicológicamente nos sentíamos culpables de lo que pasó. Y que les podamos llevar un poquito algo que les recuerde a su casa, pues para nosotros es algo muy importante, lo vemos reflejado en la gente, en cómo disfruta cada canción. Tú te propones seguir sus pasos, pero jamás te imaginas que vas a estar ahí, en ese mismo lugar, con las mismas botas. Entonces es algo totalmente increíble que estoy agradecido con Dios, con ellos por estar aquí. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con un legendario grupo favorito de todos los hispanos en Estados Unidos y que seguramente estarán muy agradecidos de esta entrevista. Ya no me tardo más en presentar a Bronco. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Hola, mi querido Alonso, un abrazo fuerte para ti, para toda la gente que elabora ahí contigo, de verdad, de todas las personas agradeciendo a este espacio. Pues me permítanos que se presenten los muchachos para estar en contacto. Hola Alonso, ¿cómo estás? Javier Castillo, de Triste de Bronco. Hola, ¿qué tal? Yo soy René Esparza, Májole. Hola, yo soy René Esparza de Guitarras. ¿Qué tal, Alonso? A ser jugando teclado de acordeado. Y un saludo a René Esparza, encantado de saludarte. Saludar a toda la gente hermosa por el público, que son parte de nuestro aniversario, nuestro tour 45 años de historia de Bronco. Y nos enorgullece muchísimo presentarle a la gente y celebrar juntos precisamente este aniversario de 45 años. 45 años que, de verdad, yo creo que una forma de agradecer también es esta gira por Estados Unidos, ¿no? Que, como lo decía en un principio, ¿no? Un público que lo recuerda a través de los años y que ustedes los hacen, generan ese vínculo, ¿no? De nostalgia. ¿Qué significa para ustedes estar con la gente hispana de Estados Unidos? Los que definitivamente son una muestra de superación, así como ustedes. Que, bueno, van a estar en Texas, en Chicago, en varios... Todavía quedan muchas fechas en Estados Unidos. Pero cuéntenme de su opinión acerca del público de Estados Unidos. Para nosotros es algo muy importante el público de Estados Unidos, ya que, como lo mencionan, muchos paisanos, mucha gente latina que ha crecido escuchando la música de Bronco y que de algo también le ha ayudado, ¿por qué no?, a toda esa gente que va a buscar un mejor sustento para su familia y decide irse a emprender vuelo, caminos, experiencias y vida junto con su familia a Estados Unidos y que les podamos llevar un poquito algo que les recuerde a su casa. Pues para nosotros es algo muy importante. Lo vemos reflejado en la gente, en cómo disfruta cada canción que se interpreta. Y entonces, para nosotros eso nos motiva a seguir realizando cosas y que la historia de Bronco siga armando capítulos nuevos y que se sigan sumando también esas generaciones nuevas que ya que Bronco es algo que lo caracteriza bastante en cambio de los conciertos que se puedan juntar más de dos, tres generaciones distintas y sobre todo que son conciertos para verse en familia también. Por eso es el motivo de estar yendo a este tipo de venues, a este tipo de lugares donde puedan ir acompañados también de sus niños, de sus hijos y para nosotros es una emoción tremenda. Y los abuelitos también. Y los abuelitos. Oye, René y Adán, que van a cantar también este tema, bueno, lo están promocionando, ¿no?, de vamos a amarlas los dos. Cuéntenme acerca de esta experiencia de grabar este tema que, bueno, en un principio fue grabado por su papá y fue Mandingo, ¿no?, el que lo había grabado al principio, ¿no? Pero cuéntenme acerca de esta experiencia y también de lo que significa esa letra, ¿qué significa para ustedes esa letra? Yo creo que es la contraparte de la socia, se podría decir. Pero sí, es una canción que compuso mi papá ya hace más de 20 años. Como tú lo mencionas, la grabó por mis tíos de Mandingo en aquel entonces. Para esta época, para estos tiempos que estamos viviendo ahorita, se nos hizo muy interesante grabar ese tema, que muy en especial le gusta a la gente de Sudamérica, a todo nuestro público de Argentina, de Paraguay. Gusta mucho por esta canción en especial, entonces se nos hizo interesante volver a retomarla, agregarle musicalmente el estilo de Bronco, con una base sólida de Bronco, pero fusionarle un poquito con la cumbia minchera, la cumbia de ella que se acostumbra mucho en Argentina. Y se nos hizo muy interesante, además de poderla interpretar. En aquellos años eran los hermanos, mi tío Mario Esparza y mi papá, y en esta ocasión los hermanos Esparza también, mi hermano René y tu servidor. Y pues le ha gustado mucho ir a la gente, ya hace un tiempito que lo grabamos, ya hace como un añito más o menos que hicimos ese tema. Además tenemos también el Marroneo Time, disponible ahí en nuestra plataforma digital, donde también viene más música y muchas colaboraciones también. Y pues ahí se los encargamos, esperemos que les guste, es del último que hemos estado haciendo. y ahorita pues ya estamos cerrando nuevos materiales, nuevas canciones para este año. Oye Lupe, tú este, bueno bien lo has platicado, el Twinis, tú te criaste también en tu niñez trabajando ahí, mientras cantabas temas de Antonio Aguilar ahí entre chivas y vacas. Y tu sueño realmente que era ser maestro de educación física, pero ¿cómo fue eso, ese salto? O sea, ¿en qué momento tú dijiste tengo que hacer esto? Porque bien lo decías, el mayor de dos hermanos era un futuro muy diferente para ti. Este, ¿cómo fue tu decisión de decir, voy a hacer este grupo en la secundaria? Este, cuéntame acerca de esa decisión. Sí, fíjate Tony, que me encanta que estás muy documentado, prácticamente son mis mismas palabras, eso que tú estás platicando. Y sí, tienes razón, yo le confieso a la gente, es que realmente en mi niñez o mi juventud, hablamos entre 8 y 15 años por ahí, yo cantaba efectivamente en el monte, cantaba para mí, ni siquiera sabía si lo hacía bien o malo, más o menos, pero la música no estaba en mi camino, ni en mis sueños, para decir que un día voy a ser cantante de bronco y mi música va a llegar a muchas partes, voy a escribir muchas canciones, eso no pasó, no estaba en mi mente, se dio a tener el gusanillo de tocar música, ya después de secundaria, donde conocí a Chochi, a Javier, a Eric, donde empezamos a juntarnos como amigos, a hacer música, pero te repito, creo que la música me rescató de donde yo estaba, al mundo de la música, a intentarlo, a hacer muchas cosas, a fracasar, pero seguir intentándolo, y así es como se describió la historia de bronco, pero realmente yo no nací pensando en ser cantante de un grupo, o simplemente cantante, nunca estuvo en mi mente, y como tú dices ahorita, yo quería ser profesor de educación física, y más allá de eso, no había otra ilusión, que pudiera ser la música, sin duda alguna, que la música me rescató, o me trajo, no sé cómo llamarlo, pero así es la historia mía, hablando de tu música. ¿Y por qué en el caso de tus hijos, o sea, porque ellos crecieron prácticamente, a los cinco años, creo que fueron sus primeros conciertos de gira contigo, y que se fueron, pero tú decías que lo último que querías, es que ellos se dedicaran a la música, pero ¿por qué no querías eso? ¿A qué te hubiera gustado que se dedicaran? Digo, ya estaba prácticamente escrito, que ellos fueran músicos también, y artistas. Por naturaleza, normalmente, los papás quieren que sus hijos sean lo que tú eres, se hablan de otras cosas, como doctor, licenciado, en el caso mío, realmente yo no quería que siguieran este camino, porque es un camino que conozco bastante bien, lo he andado por 45 años, sé lo que significan los principios, que significan ausencias, de la familia, peligros, accidentes en la carretera, fracasos, hambres, fríos, y la verdad, yo no quería que mis hijos pasaran por este camino, pero de alguna manera, al hacerlo, haciendo su grupito, tratamundos, empezaron a picar piedra, y aguantaron el camino, yo pensé que era solamente un caprichito de ellos, de niños, porque me miraban a mí, porque iban a los conciertos de nosotros, ahí con sentidos, por choche, que en paz descansen, y dijo, esto se les pasa ya, van a hacer otras cosas, pero no, me han demostrado realmente, que aman la música, al igual que yo, que tenemos el mismo diálogo, que hablamos el mismo idioma, y luego, las circunstancias se dieron, yo también lo he comentado por ahí, que yo nunca imaginé, tener a mis hijos conmigo, después de dejarlos llorando, en un aeropuerto, porque yo me iba, y ahora tenerlos conmigo, como compañeros, es algo que Dios me regaló, no lo busqué, no lo planeé, le dije un día, mis hijos, cuando crees que van a hacerte, eso está descartado totalmente, se dieron circunstancias, la partida de choche, mis otros compañeros, se fueron cansando, un poquito ya, de este trabajo tan largo, que este trabajo, no es para cualquiera, y así es como surge la historia, de este nuevo bronco, mezclado de juventud, y de experiencia, junto conmigo, y trabajamos bien duro, porque nos encanta, estar presentes, siempre generando contenidos, en redes, haciendo entrevistas, haciendo guías por todas partes, hemos logrado realmente, seguir estando, en un escaparate importante, en ser invitados, a los eventos importantes, y estamos felices, de que hemos logrado, salir, sacar el barco a flote, una vez más. Oye Lupe, no fue fácil, integrarse a un rubro, en este caso, en aquellos años, a un mundo tan competido, y a veces tan, elitista, y discriminatorio, por ejemplo, siempre en domingo, no era fácil cantar ahí, tuviste que aguantar, desprecios, en algún momento, incluso Raúl Velasco, llegó a hacer, algunos comentarios, en algún momento feos, contra varios artistas, pero que, 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 como fue llegar, hasta un escenario, como siempre en domingo, y demostrar, que realmente, ustedes eran un, gran grupo, que, que, que tenían que estar ahí. para estar siempre en domingo, se necesitaba, tener ya, cierto éxito, o que fueras una novedad, que una canción, tuviera éxito, en todo México, para que te pudieran aceptar, ir a siempre en domingo, ir a siempre en domingo, era la catapulta, que fuera siempre en domingo, entre comillas, significaba, que era un grupo exitoso, y nosotros, nosotros, por ejemplo, nos daban una fecha, dentro de tres meses, para estar siempre en domingo, y esos tres meses, no pensaba yo en otra cosa, más que en eso, me ponía nervioso, me ponía tenso, el señor Velasco, cómo se va a estar con nosotros, qué va a pasar, y fíjate que bendito Dios, muy bien, tal vez, se hable, algunas cosas negativas, del señor Velasco, para otras gentes, tal vez, haya comentado algo, sobre nosotros, en ningún momento, me percaté de ello, siempre nos trató, maravillosamente bien, fuera de cámaras, y dentro de cámaras también, y la verdad que fue, fue muy increíble, al grado de que cuando, él se retiró, se retiró un poquito, de la televisión, por su enfermedad, cuando regresó, me hicieron un homenaje a él, este, estaba yo Sebastián, y nos pidió a nosotros, y la verdad que, que fue muy bonito, esa historia. Bronco ha atravesado, situaciones, que, que los han marcado, ¿no? como, este, aquella tragedia, donde murieron, fans, y donde nació, aquella canción, que compusiste, ¿verdad? Pero, este, esos recuerdos, a Bronco, como, a ti, personalmente, como te hicieron, más fuerte, esa experiencia, que, lo hemos visto, incluso, en conciertos actuales, de Taylor Swift, R.B. de paso a lo mismo, pero, Bronco, en aquel momento, ¿cómo lo vivió, esa tragedia? Realmente, en su momento, no derrumbó, bueno, al menos a mí, al grado, inclusive, de que, de querer dejar la música, porque, de alguna manera, u otra, psicológicamente, nos sentíamos culpables, de lo que pasó, como, ocho fan de nosotros, en su momento, se nos adelantaron, nos sentíamos culpables, hice la canción, era de noviaje, por ahí, sacamos fuerzas, empezamos a asimilar la situación, a aceptarla, nos desculpamos con la familia, de las personas que se fueron, nos sentíamos así, muy acordados, de verdad, que yo no sabía ni qué hacer, los primeros conciertos, a los que salimos, después de eso, yo ni podía cantar, me ganaba el sentimiento, me ganaba el dolor, me ganaba el llanto, este, pero nos impusimos a eso, pero realmente, es un capítulo, de la vida de Bronco, que sí nos marcó, para toda la vida, obviamente, después la partida de Choche, la partida de Choche, fue un, un golpe muy duro, para todos nosotros, este, pero en fin, la vida, es así, te da y te quita, tienes que entenderlo, y aceptarla, y vivirla, como tal, así como viene. El, también otro de los momentos, ya lo mencionaban, lo de Choche, también fue muy, muy doloroso, para ti, para los fans, pero también, la muerte trágica de Eric, este, fue algo que también, me imagino, que los, te marcó. Sin duda alguna, porque yo no seguía teniendo, contacto con él, este, y sí, 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 me marcó muchísimo, la partida, bueno, tal vez, la situación de él, no tuvo mucho que ver con nosotros, pero sí, no dolió, porque ya no estaba, ya no estaba integrando a Bronco, pero seguíamos teniendo amistad, la partida de nuestro director artístico, Romero Hernández, en un accidente, en la carretera, en el autobús, de nosotros, eso sí, fue muy directito, situación, y también son de las cosas que nos marcó, nos hizo fuertes, pero siempre están ahí, entendimos como en la vida, así es la cosa esta, pero son acontecimientos que sí te marcan y le dices, es tan caro el precio que hay que pagar para llegar a esto, entonces, ha sido complicado, pero seguimos en el camino. Está, Menno, Menno es el, alcaliza el Menonita, o quién es? Menno, o quién es? Menno, a ver, porque está muy serio ahí. Vende quesos, pero no es Menonita. Está muy, está muy serio. Menno, cuéntame, cuéntame acerca de, cuéntame acerca de, de qué significa para ti estar en un grupo así, o sea, supongo que, que sabes, tal vez estás muy chico, pero, que tenían, tienen película, tienen, tenían marca de ropa, tenían una historieta, un cómic, y ahora tú formar parte de este grupo legendario, qué significa para ti? Yo, yo tengo todo eso, los baila casada, yo lo tengo guardado, yo soy fan de broma desde los cinco años, este, entonces, imagínate, ya que te puedo, que te puedo, es que pasa, mi compañero está jugando ahí con el controlito de la cámara, ya le ayudo, y ahora, no so, no so. es muy increíble, lo comentaba con mis compañeros, que, de niño, tienes un ídolo, tienes una imagen, y nunca te imaginas que, tú te, tú te propones seguir sus pasos, pero jamás te imaginas que vas a estar, ahí, en ese mismo lugar, con las mismas botas, entonces, es algo totalmente increíble, que estoy agradecido con Dios, con ellos, por estar aquí. fíjate, Alonso, que en una situación, como el destino, va acomodando a las piezas, Arsenio, efectivamente, lo conozco desde niño, vino al gimnasio de aquí, de nosotros, solamente para saber, si un día me iba a ver a mí, que yo estuviera aquí, y sucedió así, a los muchachos, a Javier, a Arsenio, los conozco desde niños, porque ellos eran amigos de mis hijos, de alguna manera, se fue acomodando todo, no sé, ha sido la vida, el destino, y hoy estoy feliz, de realmente tener una familia, importante a lado mío, como son los muchachos. Oye, Javier, quién está, ahora vámonos con Javier, porque, para que no lo hable, quién es, acá está, ok, pero, y a ti, qué significa también para ti, este, estar en este grupo, y que, también otros grupos, en su momento, le rindieron homenaje a Bronco, desde, grupos de rock, de punk, de, y ahora no te gustaría, que, que por ejemplo, algún, algún grupo, o algún cantante, como Peso Pluma, alternar con ellos, este, con Grupo Frontera, qué opinas de toda esa generación, de nuevos cantantes, quién es el que más te gusta, y con quién te gusta hacer algo, con Bronco. Primeramente, pues, te agradecido de estar aquí, con Bronco, y ser parte de estos 45 años, de llenos de éxitos, y de mucha música, que queremos transmitir, a través de estos 45, dentro de nuestro tour, 45, de todas las profesiones, que vamos a tener en todos Estados Unidos, y ahora, de la gente nueva, pues, yo creo que todos, la verdad, yo soy muy versátil, me gusta escuchar, de todos, Red, 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 Norteño, obviamente, los de nosotros, y ahora, escucho, tumbado, también, dos, tres canciones, de seguir, pero yo creo que, en general, cualquier artista, que nos inviten, y que, que podamos hacer algo juntos, la verdad, estaríamos ahí, nosotros, muy contentos, de poder fusionar, todo lo de Bronco, con las cosas rojas, que también, en el mercado, pero menciona uno, ¿quién te gustaría? Pues, me gustaría, yo creo que Cristiano Adal, comparte, me gusta mucho lo que hace, Cristiano Adal. Fíjate que, Alonso, obviamente, estamos en otros tiempos, tienen que surgir, nuevos valores importantes, que, que marquen, una huella en el camino, no sé, Bukis, Yonix, Tierra del Norte, nosotros, cuando vamos a hacer, eternos, ya escribimos, lo que nos correspondió a nosotros, en el grupo Frontera, un grupo muy joven, de muchachos, que le llevó el éxito, prácticamente, muy rápido, increíble, y la verdad, nos da gusto, que sucedan ese tipo de cosas, y que duchen, para que eso se mantenga, que no solamente, sea una cuestión de, de viralidad, de redes sociales. Viralidad, verdad. Sí, sí, la organización, viruliano. Oye, Lupe, pero, fíjate que me llama la atención, que, que, este, digo, hay duetos, que han hecho, Grupo Bronco, desde Ana Bárbara, desde, este, lo de Manzanero, que marcó también un antes y un después, y todo, pero, uno con Don Francisco, yo creo que nadie, nadie sabía que, o sea, como que ahí, como, como fue esa experiencia, de grabar con Don Francisco, no manches. yo creo que en un momento, en que Don Francisco, eh, le dio por ser cantante, y obviamente, nuestra compañía, ni siquiera, de alguna manera, por quedar bien con él, vamos, aquí está Bronco, vamos a hacer una colaboración, y la hicimos muy divertida, la verdad, que fue muy increíble, este, obviamente, hay gente que tiene esa inclusión, de ser cantante, de cuestiones, de como, como el animador de televisión, pero, por una cosa o por otra, no es el camino de ellos, o sea, la gente quiere verla, conduciendo televisión, pero realmente, es una historia, más también bonita, no se hubiera encantado, haber hecho también, una colaboración, por Raúl Velasco, pero se me hace que, este señor no cantaba, al menos, Don Francisco, se afina, y ahí, ¿cuál es la canción, icónica de él? ¿Qué? El Pachi Pachi. Ah, Pachi Pachi, sí. ¿Sí? Sí. El Pachi Pachi, ese fue su inicio, como cantante, y con nosotros, se consolidó. Muy bien, Oye Lupe, bueno, este, si en algún momento, se presenta la oportunidad, este, volverían a tener comunicación, con, con Javier, con Ramiro, con, ¿qué pasa con ellos, este, ahorita, en este momento? En este momento, pues no tengo idea, qué esté pasando con ellos, de verdad, nosotros les deseamos, que les vaya muy bonito, yo te comentaba, hace rato, que de repente, esto de la música, no es para cualquiera, la gente se empieza a cansar, a pastidiar, y ya, deciden de una manera, diplomáticamente, dejar el barco, este, yo creo que, Javier está haciendo, música, y yo lo entiendo, porque Javier es una persona, muy inteligente, muy talentoso, y un manírico músico, lo está haciendo, yo creo que para distraerse, para no estar todo el tiempo, cerrado en su casa, porque es un tipo, muy inteligente, y yo veo que lo está haciendo, simplemente, por gusto, por hacerlo, ya no van a dar de gira, de viajes, y todo eso, ya aquí localmente, lo hace, porque Ramiro, realmente no tengo idea, qué esté haciendo, seguramente también, está haciendo música, ahí a nivel, ahí, con sus amigos, lo que sea, pero ya, son los caminos, ya muy opuestos, y que no tenemos, ningún problema, con ninguno de ellos, y si los encontramos, y los saludamos, Javier tiene contacto, a veces me pide, que le mande un saludo, para su esposa, que cumple años, y así, nuestra relación, sigue siendo buena. Lupe, ya tenemos que terminar, pero por último, un mensaje, para toda la gente, de Estados Unidos, que no se pierdan, esta gira, que definitivamente, es una oportunidad única, en la que podrán recordarte, desde todos los éxitos, hablando de eso, cuál es, cada uno me puede decir, cuál es la canción, que más disfrutan, de Bronco, empezamos contigo, Javier, cuál es la que más te gusta, a mí siento, la que más me gusta, cuando entramos ahí, con todo, eso, es complicado, escoger una canción, y más con tantos éxitos, este, pero yo, por poner alguna, yo creo que, Quiereme como te quiero, es un tema, que disfruto mucho, cantar y tocar, la tuya, yo también, yo creo que es complicado, de hecho, año con año, tratamos de alternar, el Seblis, con otras canciones, que no tocamos en años pasados, para tratar de compensar, a toda la gente, de tantos éxitos, que nos han hecho, de sus amigos de Bronco, pero si me dieran, escoger una, yo creo que, que no quede, es un himno, para Bronco, no, en todos lados, oro, compare, eso, eso, y la tuya, ¿cuál es tu favorita? Alonso, para mí, las canciones, que, que, que hacemos nosotros, y que han sido, éxito, realmente, no puedo, entregarme a una, ya mencionaron, hay muchas de las, que me gustan mucho, que les tengo mucho, la gratitud, como ser que el bailador, que no quede huella, pero las canciones, son como, como nuestros hijos, no hay canción fea, entonces, la verdad, nos encanta eso, y tengo, todas las canciones de Bronco, son mis favoritas. Muy bien, este, un mensaje, para la gente de Estados Unidos, que no se pierdan, esta gira, y este tour, de 45. Claro que sí, a toda la gente de Estados Unidos, bien pendiente, los invitamos a que nos sigan, en nuestras redes sociales, este, para que sepas, dónde va a estar, el caballero de Bronco, y este tour 45, y pues para toda la gente de Texas, que es donde iniciamos, también esta, esta gira, nos esperamos, allá toda la gente, de Corpus Christi, a la gente de Laredo Texas, de McAllen Texas, el 12, viernes 12 de abril, iniciamos ahí en McAllen, el 13, en Laredo Texas, y el 19, en Corpus, ahí nos vamos a ver, entonces, ahí para que estén bien pendientes, ahí vienen los links, este, las tiqueteras, donde pueden adquirir, ya su boleto, que por cierto, ya está toda la venta, entonces, este, invitamos a toda la gente, todavía hay algunos lugares, entonces, para que corran por su, por su asistimiento. Muy bien, muchísimas gracias, les agradezco enormemente, su tiempo, un gusto platicar con todos ustedes, gracias Luper. Gracias, un abrazo, un abrazo. Gracias, igualmente.